Los caminos de Santiago por Castilla y León Camino de Santiago de Madrid Las peregrinaciones medievales al sepulcro del apóstol Santiago comenzaban en el umbral de la casa del propio peregrino Por eso, desde al menos el siglo XIII se utilizó la vía jacobea del llamado Camino de Santiago de Madrid o ruta matritense que une la capital de España con la localidad leonesa de Sahagún donde entronca con el camino tradicional o francés después de recorrer 320 kilómetros por las comunidades de Madrid y Castilla y León Un camino emergente que progresivamente va cobrando excelentes infraestructuras como una buena red de albergues y que atesora recursos tan variados como historia paisaje, patrimonio, cultura, gastronomía, gentes capaces de enamorar a cualquier peregrino que, como tú, deciden iniciar este camino ULTREYA Primera etapa Madrid, Tres Cantos La primera toma de contacto con el camino matritense comienza en Madrid concretamente en la iglesia de Santiago kilómetro cero de esta peregrinación Tras cruzar la gran urbe nos alejamos del ruido y de las prisas y nos adentramos en el medio rural siguiendo la tapia del pardo hasta llegar a Tres Cantos moderna ciudad construida a partir de la década de los 60 Segunda etapa Tres Cantos Manzanares el Real Las suaves lomas de la Sierra Madrileña salpicadas por encinares se convierten en bucólico paisaje que ya acompañará al peregrino durante algunos kilómetros Colmenar Viejo Colmenar Viejo luce un extenso y rico patrimonio del que su basílica es auténtica abanderada que será necesario visitar antes de proseguir camino por una agradable cañada en la vereda del río Manzanares hasta llegar a la localidad de Manzanares el Real con su conocido castillo construido por el Marqués de Santillana Tercera etapa Manzanares el Real Cercedilla Esta etapa transcurre por la falda de la sierra y atraviesa la localidad de Mata el Pino antes de llegar a Navacerrada localidad que saluda al caminante con un curioso crucero que nos recuerda nuestro destino Es aquí donde comenzamos una suave ascensión por una senda que nos dejará directamente en la población de Cercedilla situada al pie de los Siete Picos y que servirá de descanso antes de cruzar a tierras castellanas Cuarta etapa Percedilla Puerto de la Fuenfría La Granja El paso desde Madrid a Castilla se realiza a través del Puerto de la Fuenfría 1796 metros en la Sierra de Guadarrama A pesar de la dureza de la ascensión el paisaje y las vistas que se dominan desde el alto bien merecen el esfuerzo Gran parte del descenso se realiza por la antigua calzada romana correspondiente a la vía 24 del itinerario de Antonino Perdemos altura y penetramos en los pinares de Balsaín Antes de llegar a la granja de San Ildefonso que fue morada y descanso de reyes Quinta etapa La Granja Segovia Santa María la Real de Nieva A pocos kilómetros de la granja de San Ildefonso se encuentra Segovia Ciudad patrimonio de la humanidad que presume de su acueducto romano De su catedral y de su alcázar real además de otro exquisito monumento a la gastronomía como es su cochinillo La Granja de San Ildefonso Tras cruzar pequeñas poblaciones como Zamarramala, Balseca, Los Huertos, Añec o Pinilla Ambroz Alcanzamos la histórica villa de Santa María la Real de Nieva que conserva un claustro románico con un excelente calendario agrícola representado en sus capiteles Sexta etapa Santa María la Real, Santa María la Real, Coca, Villeguillo El paisaje ha cambiado en nieva Atrás dejamos la sierra y las suaves lomas que ahora se han tornado en frondosos pinares De no ser por las flechas amarillas El peregrino tendría muy difícil su marcha El caño del obispo de Nava de la Asunción es un buen lugar para refrescarse antes de empaparse de la rica historia y el excelente patrimonio de la localidad de Coca que hunde sus raíces en el Imperio Romano aunque el emblema de la ciudad de Cauca sea su castillo mudéjar Villeguillo es municipio hospitalario y buen lugar para el descanso Séptima etapa Villeguillo-Alcazaren Dejamos atrás las sierras segovianas y nuestros pasos penetran en la provincia de Valladolid en el término municipal de Alcazaren Los primeros cultivos cerealistas son un buen prólogo de la tierra de campos que ya está a tiro de piedra En Alcazaren, cuna del mudéjar existe una excelente iglesia dedicada a Santiago fechada en torno al siglo XIII que merece la pena visitar Octava etapa Alcazaren, Puente Duero El peregrino avanza irremediablemente hacia Santiago de Compostela por tierras vallisoletanas En Valdestillas cuyo nombre, Valle de las Astillas hace referencia a la gran cantidad de árboles madereros que poblaban la zona existió en la edad moderna uno de los más famosos mesones del reino que incluso es citado por Cervantes en sus obras El fin de esta etapa es Puente Duero cuyo viaducto sobre el río Duero es de origen romano Novena etapa Puente Duero Simancas Peñaflor de Hornija A pocos kilómetros de Puente Duero el peregrino se topa con otro río y otro puente medieval es en este caso el río Pisuerga junto a la localidad de Simancas Ascendiendo hacia el páramo con dirección hacia Ciguñuela el paisaje es mucho más árido pero igual de sorprendente Bamba que debe su nombre a un rey godo esconde en su antigua iglesia un osario perteneciente a la orden de San Juan un esfuerzo más y nos plantamos en Peñaflor de Hornija Décima etapa Peñaflor de Hornija Medina de Río Seco Antes de abandonar Peñaflor nos asomamos a su mirador natural desde donde se domina una espectacular vista de campos y cielos unidos por un rectilíneo horizonte tras adentrarnos en los montes de Torozos seguimos la antigua vía del ferrocarril conocido como Tren Burra y después de visitar Castromonte y Valverde de Campos llegamos a Medina de Río Seco una de las localidades más históricas de esta ruta obligada visita es la iglesia de Santiago el templo con más advocaciones al apóstol y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un décima etapa, Medina de Río Seco, Villalón de Campos. El trayecto hasta Tamariz de Campos discurre por los caminos de Sirga del Canal de Castilla, una increíble obra de ingeniería de la época de la Ilustración, surgida para unir Castilla con los puertos del Cantábrico. Sombra, frescor y sosiego acompañan al peregrino que no podrá dejar de visitar Cuenca de Campos, villa pionera del camino de Santiago de Madrid. No conoce su destino, solo el rumbo marcó, su equipar que sus sueños lleva en su corazón. Media vida dejo atrás, no se vuelve a mirar. En Villalón, su majestuoso rollo jurisdiccional nos da la bienvenida. Duodécima etapa, Villalón de Campos, Santervás, Sahagún. Inmersos en pleno corazón de tierra de Campos, verdadero mar de cereales y rastrojeras, dejamos atrás Fonti Oyuelo para arribar a Santervás de Campos, cuna del conquistador Ponce de León, que presume de su pasado mudéjar. Entre Melgar de Arriba y Arenillas de Valderaduey, se sitúa el límite provincial entre Valladolid y León. Grajal de Campos, muestra orgullosa al peregrino su fortaleza y su palacio, poco antes de que nuestros pasos lleguen hasta la localidad de Sahagún, fin de esta ruta jacobea. A partir de aquí, el camino francés o tradicional, nos conducirá a Santiago de Compostela. A partir de aquí, el camino francés o tradicional, nos conducirá a Santiago de Compostela.